Hola, te doy la bienvenida a Office Home and Business. Estoy aquí para orientarte paso a paso en el proceso de activación de la licencia Office en tu PC Lenovo. Con este proceso vas a poder utilizar sin problemas todas las aplicaciones que incluye la versión de Office que compraste con tu equipo. Antes de comenzar, recuerda que con tu cuenta de correo, ya sea Hotmail o Outlook, vas a poder activar hasta 25 licencias de Office. Para activar la licencia de Office existen dos métodos. El primero es vía web y el segundo es vía telefónica. Vamos a ver rápidamente la activación en línea. Muy bien, ahora vamos a ver paso a paso este proceso. Lo primero que debes saber es que necesitas una cuenta Microsoft. Y es la misma cuenta que utilizas para iniciar sesión en productos Microsoft como Windows, Outlook.com, Skype o OneDrive. Puedes utilizar cualquier dirección de correo, sea Hotmail, Outlook, Live u otras. Y es importante que recuerdes esta cuenta, ya que la vas a necesitar después si deseas reinstalar Office más adelante. También necesitas estar conectado a Internet para realizar este proceso. Debes hacer clic en una ventana de Office, por ejemplo, Word. Una vez que abra la aplicación, se muestra una ventana de bienvenida. Inicia sesión con una cuenta de correo. Luego, dale Confirmar. Escoge tu país, región e idioma. Debes hacer clic en el diálogo Account Update o Cuenta Actualizada. Se abrirá una ventana y acepta los términos y condiciones. Luego saldrá el mensaje Cuenta creada correctamente. Y listo. Office ya está activado en tu equipo Lenovo. Y ya puedes empezar a utilizar todos los beneficios de Office Home and Business. No te olvides que utilizando una cuenta de correo, Hotmail o Outlook, puedes activar hasta 25 licencias de Office. Y de esta manera puedes tener un mayor control. Y además debemos tomar en cuenta que el proceso de activación en línea te permite activar un máximo de 3 licencias de Office diarias por dirección IP. Ahora veremos la segunda opción. La activación por vía telefónica. Es muy sencilla. Solo tienes que seguir los siguientes pasos. Paso 1. Para realizar la activación de una licencia, se debe abrir cualquiera de las aplicaciones de Office. Una vez abierta la aplicación, elige la opción Activar el software vía telefónica. Paso 2. Una vez elegida esta opción, aparecerá una ventana donde se muestra el número del centro de activaciones, al cual debes llamar para continuar con el proceso. Paso 3. En este recuadro se mostrará un código de 25 dígitos que deberás proporcionar al call center al momento de la llamada. Paso 4. Luego de proporcionar estos dígitos, el call center te va a brindar un nuevo código de 25 números que debes ingresar en las casillas correspondientes. Una vez colocado este número, se activará la licencia de Office preinstalada de manera inmediata. Ahora te daré algunos consejos por si todavía tienes algunas dudas. Si no activas Office, cambiará al modo de funciones reducidas, donde podrás abrir los archivos para verlos, pero no podrás editarlos. Con tu cuenta de Microsoft, puedes guardar tus documentos en la nube con OneDrive y obtener acceso a ellos desde cualquier lugar para seguir trabajando en cualquier dispositivo. Por ejemplo, puedes empezar un documento en tu PC y terminarlo en tu teléfono. Recuerda que tu PC Lenovo viene con una instalación de Office 365 y debes activarla para recién poder tener Office Home and Business o profesional y gozar de todos sus beneficios. Es recomendable usar una cuenta de correo por equipo. Un punto muy importante que debes considerar es que puedes activar un máximo de 3 licencias de Office diarias por dirección IP. Hemos llegado al final de este tutorial. Espero que todos estos consejos te sean de utilidad. Si todavía tienes algún inconveniente o duda con la activación en tu equipo Lenovo, puedes visitar la dirección web www.office.com o comunicarte con atención al cliente al teléfono 0800-54311. Hasta la próxima.